¿Hacemos algo juntos? Deja que me recupere, ¿vale? Fernando, ¿no estás bien? Solo necesito un poco de tiempo, ¿vale? Puede que en la zona oscura se sienta mejor. ¡Ay, qué buena idea! Ya verás cómo la oscuridad te ayuda a soltarte. Olga Cielo, ¿te importa acompañarles? Claro. ¿Te importa oscuro? Sí, venga. Ojos que no ven. Vamos. ¿Vienes? Sí, 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 ya voy, ya voy. ¿Por aquí? Una buena jornada, ¿no? Perfecta. Bueno. Pues esto seguro que son los plomos. Tranquilos todos, no pasa nada. Voy a ver si lo arreglo. Te echo una mano. Anda que no tienes vicio tú, Nina. Bueno, ¿qué? ¿Vamos o no? La verdad. Oye, ¿para qué no aprovechemos que estamos a oscuras y nos vamos para arriba ya? Mejor no esperamos a Olga. Vale. Oye, ¿no huele a quemado? Ah, pues es verdad. Voy a ver. ¿Y Mariví? No sé. ¿Por qué no? ¿Mariví? Mariví, ¿dónde estoy? Ya, Mariví, ¡sansamos! Aquí. Te va a doler, pero hasta que no lleguemos al hospital y te curemos la herida, aquí ya no podemos hacer nada más, ¿vale? Aguanta. Mónica, quemaduras eléctricas. Hay que limpiar con sueros. Fernando, por favor. Voy. No, no te toques, no te toques que te puedes infectar. Tranquila. Puedes coger una vía, métale suero. Mariví. Y gracias por sacarme. Y a Olga, ¿la has visto? Había mucho humo. Tiene que sacarla, por favor. Sí, sí, los bomberos están en ello. Mónica, pásame un monitor cuando puedas. Santiago. Olga, ¿cómo estás? No se quita la mascarilla. Barón, tiene quemaduras de segundo grado en manos y brazos. ¿Qué le pusieron? Nada, solo le hemos lavado con suero. Bien, a cortinas. ¿Ella cómo está? Es respiratoria por inhalación de humo. Lleva 50%. Me gustaría estar con ella. No, después. Ahora vamos a hacerle unas pruebas, ¿vale? Vamos. Tranquila, ¿vale? El dolor de manos te vamos a dar un analgésico, ¿eh? Mientras te vas a tumbar aquí, hasta que te lleven a rayos a ver si hay alguna lesión más, ¿de acuerdo? Y Olga, mi... mujer. ¿No es ella? Casi. Perdón, ¿usted no tenía una mascarilla? No, dicen que ya no la necesito. Bien. Bueno, se puede instalar aquí, ¿eh? Después vengo. Chao. Gracias. No me perdonaría que te pasara algo. No ha sido culpa tuya. Mientras estés conmigo, eres mi responsabilidad. Esto ya no forma parte de nuestro acuerdo. Desde luego que sí. Sabes que no puedo arriesgarme. Por aquí, por favor. Siéntese ahí. Marisa, prepara el alta y que se quede aquí hasta que traigan a su marido. ¿De acuerdo? Vaya, ¿volvemos a coincidir? Sí. Están operando a mi marido, del corazón. Demasiadas emociones. ¿Tenga el alta? Gracias. ¿Me acompaña a rayos? ¿Le hago las placas? Vale. Espérame. Su marido se pondrá bien. Perdón, ¿Olga Sánchez? Soy yo. Su marido acaba de llegar. ¿Qué le digo? Ya voy yo, gracias. ¿Ha dicho su marido? Sí. Ah. Oiga, perdone. ¿Sabe dónde está la mujer que venía conmigo? Una chica morena, de estatura media. Olga. Sí. Se ha ido hace un rato con su marido. ¿Su marido? Sí, sí. Olga. ¿Por qué nunca quieres hacerlo conmigo? Puede entrar cualquiera. Ni un beso, ni una caricia. Solo querías que te acompañara para poder entrar en los intercambios. Es que no te gustó. Nunca me dijiste que estabas casada. No me lo preguntaste cuando me ofretiste el trabajo. ¿Lo haces por el dinero? ¿Tú qué crees? Cuidado. ¿Por qué hoy sí y antes no? ¿De verdad quieres saberlo? Siempre me han gustado las mujeres casadas. Saber que se la robó a otro hombre, no sé, me pone muchísimo. ¿Por eso te metiste en lo de los intercambios? Posiblemente. ¿Y ahora que sabes que estoy casada? Cambian las cosas. ¿Podemos seguir viéndonos? A lo mejor, si me sigues pagando. Anda, vámonos. No, 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 no.